Vamos a comunicarnos con un especialista, ingeniero civil y ambiental, Marcelo García, quien lidera el proyecto Mateo, que se vincula también al estudio, al análisis de la situación hídrica de nuestra provincia. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Hola, Marcelo. Buenos días. Buen día. Muchas gracias por la oportunidad de contactarme con ustedes. Marcelo, contanos cómo es el estado actual, ¿no? De esto que mencionaba Silvina, sin duda, ¿no? Hace unos días se conoció la noticia que toda la zona del corredor del río San Antonio, todas las localidades del río San Antonio y el lago San Roque, Villa Carlos Paz, se declararon en alerta roja por la preocupante bajante del agua. ¿Cómo es la situación actual? Bueno, la situación actual, con mucha alegría, es que desde hace unos minutos está lloviendo la cuenca alta. No estaba previsto en esta charla, pero creo que gana la alegría que tengo. Estaba un poco preocupado, está lloviendo en toda la parte de la cuenca alta, en toda la cuenca alta, en la parte alta de la sierra de Córdoba, con mayores milimetrajes en la zona del río Cuarto. También llovió en la cuenca del río Tercero, cuenca del dique Los Molinos, para el lado del dique La Viña. Y estaba preocupado porque la franja no llegaba a Carlos Paz, pero desde hace unos minutos ya está lloviendo en la zona del Cóndor, la zona de la parte alta de la cuenca, y eso significa que nuestra esponja empieza a mojarse. Nuestra esponja, que es la que después nos provee de agua durante el periodo sin lluvia, empieza a humedecerse, y eso es una buena noticia. Así que eso es la primera noticia. La segunda, que sí, que estamos con niveles del río, el alerta se define cuando la oferta es menor que la demanda, y eso es lo que estaba sucediendo en este momento. La oferta, que es la capacidad que tiene el río, el caudal que tiene el río, es menor que la demanda, y no hay forma de evitar ese conflicto. Muchas de las localidades de la Sierra de Córdoba se abastecen de los ríos, no de los embalses, entonces cuando el río no tiene más oferta, entramos en este conflicto de que la demanda existe y por eso hay que empezar a centralizar el consumo. Marcelo, qué buena noticia que nos acabás de dar, no la podemos dejar pasar. Esto es el último momento. Podés repetirnos, Marcelo, está lloviendo en la zona alta de los ríos. Sí, sí, una buena noticia. No es lo más adecuado para hablar de sequía, pero no importa, yo estoy contento de lo mío, porque empezó a llover, ya hay más de 10 milímetros en la parte alta, se espera lluvia para el día de hoy, mañana y de nuevo al fin de semana, y lo importante es eso, que nuestra esponja, si bien las lluvias que se están esperando son menores al total anual, al promedio histórico, pero no importa, que empiece la cuenca a mojarse y los ríos empiecen a recuperar de a poquito su nivel. Ha llovido 10 milímetros en toda la cuenca alta y con mayor milimetraje en la zona del río Cuarto también con casi 30 milímetros. Esas imágenes que están mostrando ahora es del río San Antonio, ya en el tramo que está llegando a Carlos Paz, cuando ven todas esas dunas que están ahí, son dunas formadas por la última crecida de marzo y tuvo ese impacto, que como fue la última crecida y después no hubo ninguna otra, generalmente cuando hay crecidas grandes se forman esas dunas y las crecidas siguientes las aplanas. Acá fue la última crecida en marzo y quedaron esas dunas que dan esa forma al ingreso de Carlos Paz. Eso muestra la cantidad de sedimentos también que entra al embalse y por eso el cuidado que hay que hacer desde la cuenca alta. Marcelo, ¿cuánto es lo que necesita, lo que debe llover para volver a recuperar un nivel medianamente normal con la situación que se está viviendo en este momento? Por suerte hay muchas herramientas que se han venido desarrollando la última, ¿cuánto es lo que se está viviendo en este momento?